En el Colegio Seminario San Pedro Claver se lleva a cabo el acto democrático de la elección del personero estudiantil en la que participan todos los estudiantes de la institución. El evento de hoy es la elección del personero y los representantes del grupo. Esto es importante en cuanto al mismo gobierno escolar y la participación que tienen los jóvenes en este ejercicio democrático que están realizando de proyección y participación para la institución. Las propuestas que los jóvenes han hecho han sido propuestas que van acorde también al manual de convivencia y que permite el desarrollo de la personalidad de ellos como jóvenes que son y que apuntan precisamente al crecimiento de la institución y del ambiente escolar. Son tres los candidatos a la personería quienes nos contaron sobre la importancia de ocupar este cargo y en qué se basan sus propuestas. Este colegio como todos saben tiene mucho potencial y se pueden llevar muchas actividades que puedan implementar más el tema de la recreación y lo social entre los estudiantes, que se puedan venir más como estudiantes y todos esos temas. Un poco de mis propuestas, es más tiene más que ver con lo social, mis propuestas van destinadas a lo social, tipo con la recreación de los estudiantes, de que salgan, también con el reciclaje, con que ellos se puedan sentir más a gusto en el colegio, que les pueda motivar más las cosas a venir al colegio. La idea de ser personero para mí es dejar tanto una huella en el seminario, porque yo llevo 11 años en él, y que los estudiantes puedan ser escuchados por los directivos, que no solamente el seminario se quede con que los directivos mandan o que con los directivos ordenan. Los estudiantes hacen parte del seminario, por lo tanto puedan ser escuchados y puedan decir sus ideas. Mis propuestas se basan tanto en representativas como en recreativas y lúdicas. ¿Cómo así? La idea es que el aprendizaje no se quede solamente en el seminario, el aprendizaje se dé en Barranca, porque tenemos muchas partes en Barranca que podemos aprovechar. Y la idea es que se aprenda no solamente en un aula de clases, sino también por fuera de ellas. Porque esta es una institución que tiene mucho potencial, tanto cultural como recreativo, y también muy bellas zonas verdes, y yo creo que en todo su espacio puede tener varias actividades, tanto recreativas como culturales para la institución. Pues mis propuestas más que nada se basan en lo cultural, en lo recreativo y también en partes académicas, porque el colegio tiene laboratorios de matemáticas, laboratorios de inglés, y pues es eso muy importante para llevar también la recreación a los jóvenes y entender que no todo se puede hacer en las aulas, sino que se puede hacer en espacios diferentes de la institución. Vemos como las propuestas de estos jóvenes se basan en la recreación y la cultura, un aporte importante para el aprendizaje y el desarrollo personal de cada uno de los alumnos de la institución. ¡Gracias!